Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de diegol.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo añadir el pago por efectivo en WooCommerce ya que por defecto no está esta opción de pago cuando creamos nuestra tienda online en WooCommerce ¿Para qué nos sirve? Pues muy fácil, por ejemplo cuando un cliente selecciona la forma de recogida en tienda que el cliente puede establecer una opción de pago en efectivo esto es muy útil para el cliente porque a lo mejor prefiere pagar en efectivo cuando ve que por ejemplo esas zapatillas le quedan bien o también si es la primera vez que compra en el establecimiento para asegurarse de que el pedido o el pago de verdad es efectivo o que esa tienda existe bueno nos puede venir bien para infinidad de cosas entonces yo recomiendo instalarlos si tenéis una tienda física que por cierto si no sabéis cómo vincular vuestra tienda online con vuestra tienda física lo tenéis por aquí, un curso de cómo poder hacerlo y además el plugin que vamos a usar es este, el de WooCommerce Cash on Pickup de Marian Kandaka que lo que hace es de forma sencilla, gratis, poder instalarlo y que también permite seleccionar cuándo mostrar este método de pago ya que si se lo vamos a enviar por correo para que vamos a mostrar esta forma de pago y también establecer una descripción e instrucciones para indicar al cliente cómo se realiza ese pago por ejemplo, oye que tienes tres días para hacer esa recogida si no ya te lo dejamos de guardar por ejemplo y también establecer el estado del pedido que prefiramos por ejemplo, como hicimos con transferencia bancaria como expliqué también por aquí lo podemos dejar en espera ya que aún no se ha terminado de pagar ese pedido y luego también podemos desactivar todas las formas de pago si solo selecciona la de recogida en tienda esto dependiendo para cada tienda física de ser interesante y luego pues aceptar el pago en efectivo o en el establecimiento de productos digitales entonces ya una vez que sabemos todo esto vamos a buscar nuestro BlueJean en nuestra página web de pruebas como siempre añadir nuevo BlueJean dentro de BlueJeans, añadir nuevo y vamos a pegarlo en esta parte para encontrarlo ya que esta vez voy a grabar esta parte porque veis, me sale primero WooCommerce, Conditional Payment pero es este, ¿vale? el que pone COP, Caso Pican, este, perfecto instalamos y mientras se instala como siempre hablar del patrocinador del vídeo que es el hosting de web empresa que actualmente tiene un 70% de descuento en sus planes principales y destacar que tenéis 45 días para probar el hosting y si no os interesa os devuelven el dinero sin ningún problema y además os migran la web gratis desde cualquier proveedor en el que estéis así que os recomiendo tenéis el enlace abajo en la descripción del vídeo entonces ya se nos habrá instalado y ahora lo vamos a activar para ver cómo funciona para poder configurar este método de pago como siempre nos iríamos a WooCommerce ajustes y dentro de métodos de pago lo podríamos ver incluso también es muy útil llegar desde esta parte ya que también si lo vamos a establecer un orden por ejemplo aquí lo tenemos Caso Pickup ¿vale? pago en efectivo pues lo podríamos mover para poder ordenarlo en qué dirección lo queremos y ya guardaríamos estos cambios si queremos alterar ese orden entonces para poder configurarlo como siempre nos iríamos aquí a la parte de la derecha gestionar Caso Pickup gestionar perfecto y aquí ya empezaríamos a configurar lo más importante de configurar al principio es toda la parte del método de pago es decir el nombre por ejemplo aquí si lo queremos activar o desactivar en esta parte perfecto lo dejamos activo el título puede ser pago en efectivo o bien también podríamos poner pago en el local ya que puede ser que en el local aceptemos también el pago por tarjeta por ejemplo aquí en la descripción que es lo que sale cuando el cliente marca esta forma de pago indica paga en nuestro establecimiento físico y la calle o el lugar ya que puede ser que diga vale es que esta calle me queda muy lejos y prefiero que me lo enviéis ¿vale? y luego instrucciones aunque esto normalmente ya os digo se suele poner también como comentario en la recogida en tienda igualmente impactar al cliente dos veces con la dirección es mejor por si acaso no se ha enterado luego instrucciones que es lo que le sale luego en la página ya cuando ha terminado el pago en este caso puedes pagar en nuestro establecimiento con efectivo o tarjeta si no recoge el pedido en tres días laborables le cancelaremos el pedido podemos poner quizás nuestro número de teléfono para que nos llamen bueno estos son instrucciones que salen como digo cuando se finaliza el pago y también esto le llega en el correo del pedido cuando lo ha recibido el cliente o sea cuando lo ha recibido o sea cuando ha hecho ha hecho el pedido por lo tanto también es muy interesante luego activar para los métodos de envío en este caso yo tengo recogida en el local pero quizás lo podríamos poner para otros tipos ¿vale? pero en general va a ser para recogida en el local luego que estado de pedido queremos por defecto en este caso en espera ¿vale? si queréis crear algún estado nuevo del pedido ya sabéis que por aquí tenéis otro tutorial en el canal y luego ya por último si queremos desactivar los otros métodos de pago si seleccionan la recogida en tienda en este caso a mí no me interesa porque a lo mejor aunque sea recogida en tienda lo quieren pagar ya por Paypal o tarjeta y listo pero quizás queremos forzarlo es decir ¿vale? si lo recoges en la tienda física nos pagas en efectivo ya que muchas veces nosotros como dueños de la tienda online nos vamos a ahorrar esa comisión de la tarjeta esa comisión de Paypal por lo tanto también puede ser interesante como yo os digo esto es opcional y como lo queréis hacer totalmente personalizable vamos a guardar los cambios para que se nos aplique en la tienda perfecto entonces ahora yo voy a comprar mi producto que en este caso son 0,8 kilos de un aguacate que si no sabéis como poner unidades decimales en Qcommerce también tenéis por aquí otro vídeo hoy estoy ahí un poco con el interlinking de los vídeos de YouTube pero bueno por ejemplo aquí si yo selecciono envío por MRV vemos que no me sale la opción dentro de los métodos de pago de pago en efectivo pero si selecciono recogida local veremos ya que me sale aquí pago en el local encima como le he cambiado el orden funciona así y como vemos aquí paga nuestro establecimiento físico calle de las pruebas que ha sido evidentemente lo que hemos puesto como descripción ¿vale? y una vez yo ya he leído los términos y condiciones de la web voy a realizar el pedido para que también veamos aquí las instrucciones que como ya digo es esta parte y se le manda al cliente también por correo para que lo tenga en cuenta y ya Diego oye ¿cómo se nos ve el pedido dentro del administrador? pues muy sencillo se nos ve aquí hace 14 segundos pago en el local perfecto y recogida local sencillo fácil y aquí ya podríamos editar el pedido y configurarlo a nuestro gusto o cualquier cosa que queramos hacer eso es todo recordar como siempre que agradezco un like un comentario si tenéis cualquier duda ya que eso pues me ayuda a que el vídeo se promocione un poco más y me motivéis a seguir subiendo contenido y ya sabéis todo está en la descripción del vídeo el patrocinador también y por aquí como siempre creo que es por aquí os podréis suscribir al canal ver mi página web y por aquí arriba tendréis vídeos relacionados sobre este si queréis seguir aprendiendo sobre tiendas online y WooCommerce nos vemos en un próximo vídeo chao chao